¡Oc, chavales! Vamos a reaccionar a... Bueno, vamos a reaccionar y vamos a dar mi opinión acerca de este vídeo, que es una completa locura, ¿vale? Ya lo he visto, obviamente. Ya lo he visto, pero vamos a verlo, vamos a reverlo. Visto el final, ¿vale? La primera parte no la vi, vi solamente la parte de necro y ya está. Y luego vamos a hablar de los fichajes, los fichajes de Ibai, de la casa de Ibai, de la mansión de Ibai y del concepto que creo que ha cambiado bastante con respecto a el año pasado y que puede ser positivo o puede ser negativo o a ver en qué va a evolucionar todo esto. Así que, básicamente, vamos para allá, vamos a reaccionarlo y pues ya está. Venga, 3, 2, 1, let's go, vámonos. Vamos, vaya. Un poco el padrino esto, ¿no? La voz de Batman, ¿eh? Cuidado. Es que es acojonante, es acojonante, ¿eh? Que ganó el mejor... El mejor... Premio de streamer del año. El putty Ibai, ¿eh? Es que es acojonante. En el mille de casa, llega la hora de reunirse y hacer planes. Los fichajes. Es muy marca esto, ¿no? Hostia, tío. Hostia, tío, necesito saber cuántas veces grabó Reven esto, tío. ¿Cuántas veces grabaron esto, tío? Y el otro durmiendo, es que, tío. ¿Qué haces? Quinta pa'bajo. Os he llamado a vosotros dos porque son las personas de máxima confianza para mí. 2020 ha sido un gran año, pero considero que hacen falta cambios para que 2021 sea todavía mejor. Pero necesitamos algo más. Creo que tenemos que hacer fechajes. Con el debido respeto, padrino, creo que intentar que Obama juegue con nosotros a la Among Us es imposible. Imposible no es una palabra que me guste. A mi gato tampoco le gusta la palabra imposible. Imposible no es una palabra. Pero Reven, pero Reven. A mi gato tampoco le gusta la palabra. Pero Reven, tío. No nos gusta la palabra. ¿Qué me está contando? ¿Pero esto qué es? Tío, pero Reven. Pero Reven, pero en qué te has convertido, tío. Necesitamos subir de nivel. Necesitamos más gente. Necesitamos a gente con compromiso, necesitamos a gente que tenga ganas de trabajar, que nos aporte, que mejore con nosotros. O sea, el puto Reven, tío. Que crezca con nosotros. Yo creo que Obama. Obama. ¡Obama no! Tía. Ni me sigue en Twitter. Necesitamos a gente que nos haga feliz. A vosotros. A mí. Que a mi gatito también le haga feliz. ¡Niauuu! ¿Pero esto qué es? Hostia, lo he visto esta parte. Esto es increíble. Voy a pensar algo. Voy a dormir y pienso. Es increíble, tío. Me parto la polla, tío. Voy a dormir y pienso algo. Puto Reven, pero qué cojones. Así, nuestros intrépidos héroes comenzaron su camino para elegir a sus nuevos compañeros. Salieron a la calle a buscarles. Tienen que estar helados. O sea, tienen que hacer un frío ahí de cojones, de cuyones. Pero una pregunta, chavales. Barbie tiene una cara aquí de tener un frío de cojones. Oye, ¿no parece que Barbie tenga siempre cara de acabarse de levantar de la siesta? Hola, ¿qué pasa? Voy a empezar japonés. No voy a empezar a hablar de japonés. Vale, vale. Vale. Y intentan... Sí, claro. Dile que estoy hablando... Estoy aprendiendo japonés yo también. Cierra todo, cierra todo. Pues eso. Que... Parece que tiene cara de sobado todo el rato, ¿eh? ¿Sabemos dónde estamos yendo? Yo os estaba siguiendo a vosotros. A por nuevos fichajes, ¿no? Pero... Pero, ¿qué fichajes? O sea, ¿cómo los escogemos? Hostia, yo he visto un meme aquí espectacular. He visto un meme de esta parte espectacular. De Adrilik, ¿vale? Eh, qué memazo. Memazo Buenardo, ¿eh? Memazo Buenardo, ¿dónde está? ¿Es de Adrilik? No, no, no. No, es de este. No, no, es de RickyXP, que creo que es el editor de este pibe, creo. Esto. Espectacular meme, ¿eh? Espectacular meme. Atención, ¿eh? Una pregunta, chavales. Eh, ¿sabemos dónde estamos yendo o qué? Yo os estaba siguiendo a vosotros. La bandera de Andorra. 10 de 10. O sea, 10 de 10, chat. ¿Qué quieres que te diga? 10 de 10. Sé que no os lo esperáis, pero he preparado una movida increíble. ¿Qué dices? ¿Qué dices tú? Es increíble, te lo juro. Anda, anda. Vete, vete. Vete a ver un paseo. Eso no es Star Trek. Este está flipando. ¿Ha montado algo este? Pues se está dormido en los círculos verdes. Vamos a tomar algo, anda. Vamos a tomar algo ahora. Descansa un rato, anda. Seis mesitos y ultra vol. Esto está doblado, ¿no? Ahora que hacéis Super Bowl contra mí, eh. X de gracias, folita. Parece que está doblado esta parte del vídeo, ¿no? ¿Qué dices tú? Es increíble, te lo juro. Anda, anda, anda. Vete, vete. Vete a ver un paseo. Eso no es Star Trek. Vete a estar flipando. ¿Ha montado algo este? Pues se está dormido en los círculos verdes. No, no, no está doblado, eh. Tendrá un micrófono por ahí. Descansa un rato, anda. Oye, Ander es como el que mejor se lo ha montado de todos, ¿no? O sea, el puto Ander, no sé, es increíble. Oye, ¿pero has montado todo esto para decidir nuestro siguiente fichaje? Sí. Va a ser increíble, confía. Hostia, qué guapo. ¡Ojo! ¡Paula Gono! Muy bien, Paula. ¡Mostopapi! La respuesta era Karl Orr, compositor neoclásico alemán, autor del Carmina Burana. Vamos con la siguiente pregunta. Paula, juegas por el gran premio final. ¿A cuántos animales se puede bajar un ser humano? ¿A tres pandas? ¿A doce jirafas? ¿A cinco pingüinos? ¿O a dieciséis avestruces? No, no. Ah, el, el, el... Esto es Boom. El plató, es el plató de Boom, que es un programa de España. Y estos cuatro estuvieron participando. Aún no ha salido el programa. Por eso, utilizaron el plató de Boom, claro, para grabar esto. Tiene sentido. No lo sé. Le tienes que dar una respuesta, hermana. Ya, es que creo que no lo sé. ¿Pero cómo que no lo sabes? ¿Cómo que no lo sabes? Aquí está Werly. Todas, te bajas a todos. Y se hace falta a 20 nutrias. ¡Esto no es un juego! ¿Qué dices, tío? ¿Estaba loco que yo? ¡Cogedlo! Es nuestro hombre. Ahí está. Werly, el conquistador. Él es por méritos propios... Werly, el conquistador, ¿eh? ¡Claro, eso es! Todas respuestas son correctas, porque nos los podemos bajar a todos. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Vamos! Enhorabuena, Paula. Has conseguido un pasaje para Ibailand con todos los gastos pagados. No me lo puedo creer. ¡Muchísimas gracias! Paula Gonu es la gran vencedora del concurso y pasa a formar parte del Dream Team 2020. Menuda sorpresa. Claro, aquí todo el mundo esperaba que fuera Paula Gonu, ¿no? Pues no es, ¿no? La cara de Ibai. ¡Se quemó! ¡Aaah! 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 ¡Ay! Pero, 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 pero Paula Gonu, pero Paula Gonu, madre de Dios, madre mía, pero Paula Gonu. Eh, bueno, nada, olvidad lo que he dicho. Parece que al final Paula va a ser que no. Bueno, eso. ¡Bienvenida a Cristinini! Cristinini. Ha sido increíble. Un fichaje no, dos. Y no confiabais ninguno. A ver, escondiera escondido, pero bueno, lo único que ha muerto gente y eso, ¿no? Increíble. ¿Ha muerto gente? ¿Qué dice? Increíble. Ibai, ¿qué te pasa? Me acaba de hablar mi familia por WhatsApp. Mi abuelo lleva desaparecido dos días. Vale, vale. Esta es la parte que sí que he visto, ¿vale? Esta es la parte que sí que he visto, que es la parte de Canecro, ¿no? ¿Tres? ¿Cómo? Vale, vale. ¿Estás bien? Pues mira, no me salió. Vamos. A la desamolición, tengo que ir. Pero no, da igual, vamos. Lo primero es lo primero, tío. ¡El Reven! ¿Cómo actúan, tío? Ostras, Ibai, tío. Qué mal rollo. Bueno, pues nada, mucha suerte. Esperamos que se solucione. Deja tu like para apoyarle. Deja tu like para apoyarle, ¿eh? ¡Ja! ¿Tu abuelo? Deja tu like para apoyarle. Tuvieron la oportunidad de hacerlo rollo smash y lo desperdiciaron. Uf. A lo mejor algún otro año, ¿no? A lo mejor. No, no está perdido. Tu abuelo está detenido. ¡Mi abuelo! ¡Detenido! ¿Pero qué dices? ¿Cómo es que el tío está loco? Bueno, justo ahora entran para la rueda de reconocimiento. Si eres tan amable, nos vendría genial que lo identificase. No, no, y tanto. Es mi abuelo. Esto es increíble, tío. Pues aquí están todos. ¿O son alguno? Es imposible. Son todos iguales. ¿Son todos iguales, macho? ¿Qué pasa? ¿Tienes gemelas o qué, tío? Trae, trae, trae. Déjenme el móvil. Vamos a buscar en Internet algo rápido. ¿Qué pasa? Vamos a buscar en Google. El cuatro al revés. ¿Cómo diferenciar a cinco viejos que son iguales? Pero eso no va a funcionar, no estás tonto. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Coño, es tu puto abuelo. Creo que hay una manera de averiguarlo. Esto es lo mejor del vídeo, sin duda. O sea, que se apague la luz y que Canecro tenga la sonrisa esa, tío. Es lo mejor del vídeo, pero sin duda, tío. Es espectacular. Me da años de vida, tío. Canecro diciendo eso. Hola, me vendría bien un poco de apoyo. El otro día operaron a mi madre por cáncer y mi hermano dio positivo en el virus. No estoy en mis mejores días, por favor. No es coña. Necesito apoyo. Un apoyo muy grande. AdGel005. Un abrazo bien grande. Fora Loves en el chat, amigos. Fora Loves en el chat. Y ahí está el tercero. Finalmente… Hostia, el ojo del pibe. Este está jodido. Sea su edad, José Ramón se incorporó… Aquí está. Joder. Perdón, perdón, perdón. El tercero no podía ser otro que Canecro. Porque, como se iba contando, la tercera edad también nos merecemos una última oportunidad en la vida. ¡Grande Canecro! Bueno, pues esto es todo. Ahí están todos los integrantes de la nueva casa. Y Bailad. Siete streamers que te cagas. Siete jefazos. Bienvenidos a una nueva era. Canecro. Reven. Barbeco. Barbeco. Asadito. Werly. Ander. Ander ya tiene el meme. Ya tiene el meme de que está durmiendo todo el día, tío. Ibai. ¿Por qué tira las gafas, tío? Oye, ¿a qué huele? ¿A qué huele? ¡Que se está mirando el gato, coño! ¿Sí? ¿Y yo tú qué? ¿Qué pasa conmigo, cabrón? ¡Hostia, Juan! Ya sabía yo que se me olvidaba algo. A la madre que me parió. Como Ibai, tú te pones a ganar dinero y es que se te va la olla, tío. Tú lo que no tienes vergüenza. Perdona, 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 Juanito. ¡Bienvenido, Juan! Fichaje extra de última hora. Y yo, Juan, se une al plantel. Y yo, Juan, no se iba a perder todo esto. Menudos. La música mola mucho, ¿eh? Bueno, voy a dar un poco mi opinión. Voy a dar un poco mi opinión acerca de todos, ¿vale? De todos. Vamos a empezar por la izquierda, venga. Canecro. Yo a Canecro le conozco de hace muchísimos años, la verdad. No hemos hablado prácticamente... O sea, hemos hablado muy poco. O sea, nos conocemos y tal. Cuando vamos a eventos, hablamos, tal, no sé qué, qué tal. De puta madre, bien, no sé qué, no sé cuánto. Está muy bien, la verdad. Deja el final. Ah, que hay otra parte. ¡Canecro! 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 ¿Sais vos o qué? ¡Canecro! 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 Es que, tío, what the fuck? Es que el negro, tío. Es que el negro, madre de Dios, tío. Madre de Dios. A ver, venga, repito, repito. Vale, aquí está Necro. A mí me parece, Necro, un super fichaje. O sea, creo que aquí han sido bastante inteligentes porque han cogido prácticamente... ¿Cómo decirlo? Un... Cada persona tiene una faceta buena en cada estilo de streaming o de... Tienen un perfil muy diferente dentro de lo que es el tema del universo que se está montando dentro de la casa de Ibai. ¿No? Necro es muy bueno haciendo gameplays. Muy bueno haciendo gameplays. A mí me entretiene muchísimo. Creo que es de mis streamers que más me entretiene, la verdad. Además es de los hijos de puta de los pocos que cuando yo termino a las 3 de la mañana, lo mismo él está todavía jugando al LOL o jugando a lo que sea. Y lleva 5 cervezas encima o 10 cervezas encima y va full borracho y la verdad que me lo paso bien, sinceramente. A mí Necro me gusta mucho. Además juega juegos que son bastante atípicos dentro de la plataforma. Me gustó muchísimo el Wild Thruc, el Let's Play que hizo del último Yakuza. Que por cierto, los Yakuza son muchos juegazos. Y el Henshin Impact... O sea, tiene como un... Tiene como una comunidad dentro de ese tipo de juegos, estilo japonés o muy japoneses, que no la tiene ninguna de los otros. Y eso la verdad que está muy bien. O sea, creo que Necro es la hostia y entretiene muchísimo y que mola mucho. ¿Qué quieres que te diga Necro? Cristinini creo que va más enfocada a la parte... Pues mira, ha presentado algún que otro programa, perfil femenino, muy amigo de Ibai, ha hecho la Among Us, ha hecho muy famosa con el tema de la Among Us. Sabe estar también muchísimo, es una muy buena streamer, muy profesional. No sé, se nota que... O sea, coño, quiero decir, se le notan los streamings que se le ocurra muchísimo. Y la verdad que creo que es un perfil bastante bueno. Werlip es el perfil profesional, por así decirlo. Profesional en el sentido de eSports, ¿vale? Conoce muchísimo a todos los jugadores de eSports. Ha estado compitiendo muchísimo. Y luego es un buen streamer. Y que luego aparte yo creo que aquí va de que Ibai es súper amigo de Werlip y pues que le quería meter y a tomar por culo. ¿Sabes lo que te voy a decir? Ya está. Y por último, IlloJuan. IlloJuan lo está reventando en Twitch, como sabéis. Me parece un fichajazo descomunal, ¿vale? Descomunal. O sea, me parece... Es un tío que, aparte de ser muy inteligente, comenta muy bien. O sea, muy bien. Sabe entretener muy bien con cualquier puta mierda. Se le ocurra muchísimo. Creo que es absolutamente todo lo contrario a yo. Que yo no me ocurra absolutamente nada en ningún streaming, la verdad. Pero él, la verdad, que lo hace muy, pero que muy bien. Es muy bueno. Es muy bueno. Y tiene una comunidad que es, pues, la puta hostia, la verdad. Yo siempre lo he dicho, que el chat de IlloJuan es de los mejores chats que hay. Y lo que se respira dentro del chat del canal de IlloJuan es muy bueno. Así que, en fin. Está de puta madre. ¿Qué quieres que te diga? Me parece un súper fichaje. Ahora. Yo pensaba, sinceramente, que se iban a vivir todos juntos, ¿vale? En plan, como un poco aspecto negativo. Que no es negativo, porque al final es súper entendible, obviamente. Y pensaba que se iban a vivir todos juntos a la misma casa. Si lo que mola es vivir, cómo va a ser la convivencia, ¿no? Dentro de la casa. Pero bueno, parece que Necron no se va a ir a su casa por el tema de los gatos. O eso leí, ¿vale? Cristinini, no lo sé. Cristinini, no sé si se va a vivir con Ibai o va... Sé que vive en Barcelona, entonces a lo mejor sigue viviendo en su casa y ya está. No tengo ni idea, ¿vale? Werlyb sí que se va a vivir con ellos, ¿vale? Y luego, IlloJuan, pues no. Obviamente no. IlloJuan no, porque creo que vive en Madrid, además. Y se ha comprado hace poco una casa en su barrio, ¿no? Él es de Málaga, creo. Entonces, pues bueno, un poco frío me ha dejado esa decisión. Pero sí que es verdad que cuando tengan que hacer cosas tochas, pues todos se juntan. Al final, Madrid-Barcelona son dos horas y media en AVE, que es literalmente nada. Yo me he hecho un montón de Madrid-Barcelona-Barcelona-Madrid en un día. Así que, pues, básicamente eso. Cristinini tampoco se va a vivir. Bueno, pues el único que se va a vivir es Werlyb. Bueno, así que, pues bueno, no sé hasta qué punto, veremos, veremos, ¿vale? Veremos en un futuro. No sé hasta qué punto eso va a influir, ¿no? Un poco en el sentido de si Necro va a ir mucho a la casa o Cristinini va a ir mucho a la casa. O al final se ha quedado un poco en fichajes que, bueno, están dentro del universo mansión, por así decirlo. Pero no van. Vamos a ver lo que contribuyen, ¿vale? Esto es literalmente así. Vamos a ver lo que contribuyen ellos. Pues, no sé, son muy buenos fichajes. A mí me parece de puta madre. Y que Ibai haga esto es la hostia que quieres que te diga. Así que, mis días absolutos, enhorabuena a los cuatro fichajes. Y a ver el año que viene, a ver si hay más fichajes o no hay más fichajes o lo que sea. Yo estoy muy feliz en mi casa, la verdad. No te lo voy a negar. Yo tampoco me hubiese ido a vivir, ¿eh? O sea, yo personalmente, que no me hubiese ido a vivir a Barcelona, pues como tampoco me voy a vivir a Andorra. Porque yo tengo mis amigos aquí, tengo mis cervezas con mis colegas los viernes, los sábados. Tengo a mi novia aquí también, a mi familia. O sea, es que literalmente yo tengo la vida hecha aquí y la voy a tener hecha aquí durante toda mi vida, prácticamente. Entonces, algo tiene que pasar muy jodido en mi vida como para que yo me vaya a otra ciudad a vivir. Entonces, yo no me iría. La verdad. Así que es lo que hay. Pues nada, esto es todo. Pues nada, esto es todo.